Sub, mam, dick Sub, mam, motherfucking dick Sub, mam, dick Raba caballero señorita Esta es la historia de una tortuguita que sale de noche y se acuesta de mañana Que sale de noche y se acuesta de mañana Uri, 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 a, a, ting, tan, walla walla bang bang Uri, uri, a, a, ting, tan, walla walla bang bang Yo tengo una buena Crés le puedo esperar al otro güey Si, tuve La voz es increíble Vamos a echar rápido Pero bajan un poquito Que se me está escuchando Si me escucha más fuerte la canción Que la va a ver Yo no me voy a rear 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 Me voy a matar la jungla No quiero hacer la unión a sangre Yo la voy a hacer Me voy a matar la jungla Muero Alguien dijo me encanta Alia gente Aaaaaaah Toma En serio te matas tu esas jungla Si pues si El finis que te haga la distancia Pues viejo no es esta Ya pero si me matas las jungla Que pasa no pasa nada cierto No 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 Y me atrapa el maricón No Ay Ayúdame Que empieza Otra Los me costó matarlo no tan duro como ésta eso es el de eso con el colegio pensé que lo iba a matar nooo me agarraron justo a mi no esta mi fin chifillo del infinito ayúdame con chitumare ay 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 tengo poca vida ay 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 y me tiene que agarrar a mi si guá pollo porque hace eso? ahora debería hacer eso weon el maricon me agarra weon que vida wea nooo ah no es que la vida a la wea que inicia ahí no se lo que inicia voy a matar los dos no se puede Toma ulti, ¿qué pasa? Calle, po Cuando tengo así como la nave y así busqué a la Sí, hijo de la perra, me pillaron Sí, hijo de la perra, es muy buena Se me quería escapar, tío Sí, hijo de la perra, me pillaron